En el mundo del regalo, seguro, compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza, en General Pinto. Sí, bueno, siempre lo que hicimos desde el comienzo es tratar de dar la pelea en la calle a este virus, ¿no? Porque todos sabemos que cuando lo llevamos únicamente a la zona sanitaria, a nuestro hospital, la verdad que siempre hemos perdido la batalla en toda la Argentina y en el mundo entero. Entonces, no se puede hacer de otra forma que con medidas de cuidado, digamos, estando firmes en eso, sin tenerlo cortito, sin que se te vayan los casos activos, sin tener un desmadre, digamos, de casos, tratar de tenerlo controlado a la calle. Lógicamente, protegiendo a nuestros trabajadores de la salud. Imaginate que con la situación epidemiológica del distrito, que en comparación con los distritos vecinos, sigue siendo mejor, nosotros tenemos grandes problemas de internación y también de muertes en nuestro distrito y nuestro sistema de salud está sufriendo. Está bien que es, estamos en el pico de la ola. Y con otra cuestión que es fundamental, que es vacunación. Entonces, tengo que vacunar, vacunar y vacunar. Y eso es lo que estamos haciendo esta semana, la anterior y esta. Estamos metiéndole muchísimo esfuerzo. Están haciendo un trabajo desmedido nuestro sistema de salud entero, desde el primero hasta el último, lo cual merecen el reconocimiento del intendente en representación de la comunidad, pero ellos ya lo tienen. No solo los que están al frente de vacunación, sino que también los que están atendiendo pacientes. La verdad que estamos pasando ahora en este momento, yo diría que el peor momento de la pandemia desde que comenzó en nuestro distrito en General Pinto. En ese sentido, sabíamos que estaban realizando gestiones para lograr una cantidad muy importante de vacunas y en consecuencia aumentar el porcentaje de vecinos vacunados. ¿Qué hay de ese dato? Bueno, nosotros sí, estábamos haciendo gestiones muy fuertes, ¿no? Para tratar de terminar con esta pesadilla que nos vive atormentando a todos y a todas. Bueno, el viernes nos confirmaron en la semana, pero el viernes tuvimos ya las vacunas acá, tenemos 3.100 dosis, que es para un distrito con el nuestro, ya teníamos el 45, 46% de la población objetivo vacunada ya, con primera dosis. Imagínate, arriba de ese porcentaje, obtener 3.100 vacunas para nosotros es muy bueno, en cualquiera de los escenarios. La mitad de eso hubiese sido bueno, un tercio hubiese sido bueno. Bueno, ahora entonces empieza a intensificarse la vacunación masiva. Entonces estamos haciendo contrarreloj 300, 280, 400 personas por día, entre primera dosis y segunda dosis, de acuerdo a las turneras que nos manda la provincia. A veces comienza segunda dosis a la mañana y primera a la tarde, a veces a la inversa. Vacunamos sábado y domingo, la verdad que el sábado y domingo fue tremenda la cantidad de vacunas que pusimos, 600 dosis o más. Y lunes y martes estamos a ese ritmo. La verdad que estamos muy contentos, muy esperanzados. Esto no es para tirar el barbijo al tacho, pero es a mediano plazo la solución al problema. Entonces estamos muy esperanzados, se vive un clima de mucha alegría. Yo visito diariamente el vacunatorio, la posta de vacunación y la verdad que la gente está contenta, está alegre, siente una esperanza, la sensación de ser libre, de no estar oprimido. Bueno, entonces a nosotros nos pone muy contentos. Hoy ya estamos nosotros superando largamente el 50% de población objetivo vacunada. Ayer teníamos el 52%, imagino que vamos a seguir muy fuertemente y tenemos muchísimas vacunas. Nosotros tenemos 6.200 registrados para vacunarse y hoy te podría decir que tenemos vacuna para todos los que tenemos registrados. O sea, todo aquel que tenga intención de vacunarse, lógicamente que hay un orden, una escala que lo va poniendo la provincia, nominalizando, poniendo nombre y apellido a esos turnos que entrega, por mail o al celular que hayan puesto cuando se inscribieron en Buenos Aires Vacunate. Nosotros tenemos para darle vacuna e inmunizar al 100% de los que se registraron. Eso es fabuloso para un distrito como el nuestro. Estoy muy contento por eso y preocupado y ocupado por la situación epidemiológica que es necesario seguir, pasar junio sí o sí, con cuidados, con restricciones, para que la gente que estamos vacunando suba a anticuerpos y poder lograr la inmunidad que tanto queremos. En ese sentido, ¿qué hay de las medidas respecto a la fase y a las disposiciones que localmente se han impuesto? Bueno, nosotros estamos en fase 2, ¿no? Por la provincia. La verdad que han tenido mucha incidencia en los casos las medidas. Nosotros tuvimos el día 18, teníamos cero casos hace muy poco, en abril. Empezamos a subir de a poquito, 2 casos, 3, qué sé yo, nos llevó a 20 y moneda que, ante una región incendiada, uno podía decir, bueno, tenemos que esperar un poco más. El 18 de mayo tuvimos 22 casos ese día. Ese día le hice una carta a mis vecinos y al otro día había medidas de cuidado. Nos costó una semana sumar casos, lógicamente, eso no es mágico, no hace efecto en forma inmediata, pero de 22 casos, 21, 18, estoy hablando diarios, ¿no? Que iban acumulándose, llegamos hasta 101 y después comenzamos un poco a bajar en relación de casos activos y altas quedábamos y nos estamos estabilizando por debajo de los 10 casos. Que esperemos que el pico de nuestra ola sea eso. Pero si nosotros a esto le largamos un poco la correa, se nos dispara exponencialmente. No hay forma de controlarlo si vos no controlás la calle. Es imposible que le podamos hacer frente a este virus solamente con nuestra estructura sanitaria y nuestro recurso humano. Porque no pienso exponer a los trabajadores y trabajadoras de la salud a una situación tan agobiante de colapso sanitario. Por lo menos no por responsabilidad del intendente y de su equipo. Será porque la pandemia nos superó, nadie va a decir que no hicimos nada para evitar ese colapso. El Rincón de Elías, muebles a medida, fabricados y diseñados en General Pinto para todo el país.